Música Acabamos de ver la presentación en sociedad, aunque sea una sociedad pequeña, que es el mundo de la familia de la natuación, de un nuevo espectáculo. Una vez más la natuación sincronizada nos sorprende con su creatividad y la verdad es que esperamos impactar en Shanghái. Estamos también, como he dicho antes, muy esperanzados de que este equipo siga manteniendo el máximo nivel pese a la renovación tan brutal que se ha producido. Y bueno, pues aquí ha estado en un lugar emblemático como es la piscina de Montjuic de Barcelona. Música Música El Mundial de Shanghái es importante, es muy importante porque nuestros deportistas tienen el reto de conseguir cuantos más de ellos posibles en la clasificación para los Juegos Olímpicos de Londres. Y también es muy importante porque será en el campeonato en el que Barcelona cogerá la bandera de FINA de cara a la organización del siguiente campeonato del mundo que se da en el año 2013 en Barcelona. Por lo tanto, Shanghái tiene un significado especial para la natuación española y también para la ciudad de Barcelona. Yo creo que la presentación del equipo que va a ir a Shanghái es un equipo que esperamos todos de que se vuelva con unos grandes resultados deportivos. Teniendo en cuenta que en Shanghái no solo nos jugamos los resultados del campeonato del mundo, sino que también nos jugamos, en algunos casos, la clasificación para los Juegos Olímpicos de Londres. Y esto es muy importante. Realmente este Mundial tiene un doble objetivo, el de el éxito deportivo del propio Mundial y el de la clasificación olímpica para que el año que viene podamos tener tranquilos a todas las elecciones clasificadas y a los máximos deportistas. Res més, desitjar molta sort a todos los deportistas, desitjar molta sort a todos los técnicos y descar mucha suerte a la Primera Española en este Mundial. Va a ser difícil, el Mundial de Roma tuvimos unos grandes resultados, pero yo espero y confío que el 2011 en Shanghái vuelva a ser un gran Mundial para nuestras selecciones. Nuestra salida a Shanghái se hace con tremenda ilusión, con la esperanza de conseguir las expectativas, que evidentemente no pueden ser otras que la de al menos igualar los resultados que tuvimos en Roma, que ya pusieron el listo muy alto. Estamos muy esperanzados, el análisis que han hecho los directores técnicos es un análisis muy objetivo, que evidentemente comparto y lo único que queda es ahora pasar la rivalidad a COVID. Gracias. 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 Gracias.